Bueno, el procedimiento lo hemos llamado Rehidratación de tejidos blandos presentes en cadáveres momificados y reversión de procesos de putrefacción con fines forenses de identificación y determinación de causa de muerte. Después de estar investigando a partir de febrero del 2003 hasta agosto del 2004 logré dar con una fórmula que me dejaba los dedos de un cadáver momificado o completamente putrefacto como si fuera un dedo recientemente amputado de un cadáver en perfectas condiciones. El primer caso en el que se aplicó fue un caso de una osamenta en la ciudad de Nuevo Casas Grandes me enviaron a hacer un dictamen de ontología forense cuando llego yo veo que la osamenta tiene sus dos manos completamente momificadas me las traje, se rehidrataron y se logró identificar el primer caso y luego se logró hacer la identificación por sus huellas dactilares. Lo que me motivó es que me había tocado también trabajar con algunos de los casos de jóvenes víctimas de feminicidio que muchas de ellas eran abandonadas en zonas desérticas y algunas de ellas no se lograban identificar fácilmente. Eso era lo que a mí me motivaba más, ya que yo tengo hija. Entonces me ponía en los zapatos de esos padres de pensar qué terrible es la incertidumbre, ¿no? Y que si era posible también, pues se lograba determinar la causa de muerte y se lograra llevar al responsable a prisión. Miren, este es un miembro superior de una persona que fue encontrada en estado avanzado de putrefacción y lo que recuperamos casi íntegro es este brazo, entonces la finalidad es procesar. Eso nos puede tal vez dar ahí casualmente información como lunar, una cicatriz o un tatuaje. Son varias etapas de un proceso, a veces los cuerpos están, cuando están en putrefacción hay que frenar primeramente esa putrefacción y están con demasiada humedad, entonces hay que esperar a que sequen un poco para poderlos meter a la solución. Aquí en el Servicio Médico Forense se encuentra este tejido que tiene más de 7 años. Gracias a este trabajo del doctor fue posible identificar a esta persona, ya que como pueden observar, se encuentra la ceja y se encuentra parte del cabello de esta víctima quien fuera asesinada hace más de 7 años. Esta es una solución que también logré desarrollar aquí, es una solución para conservar tejidos. Lo conservamos porque fue una de las pequeñas partes del tejido que se recuperó de ese cuerpo, fue básico para una orientación hacia la identificación o para la identificación neta. Pero sí nos orientó entre la búsqueda de muchas personas, alguien que trajera una característica así específica y luego ya por genética se confirmó. Aquí depositamos el cuerpo, eso que se encuentra ahí adentro es un arnés, diseñamos también esta grúa con este arnés, con este chef lock, lo podemos desplazar, lo colocamos en ese arnés, aquí metemos la camilla, colocamos el cadáver en ese arnés, lo subimos y lo recorremos hacia acá y se puede depositar ya estando hasta cierto límite de agua. Y ya una vez depositados los cuerpos, se hace la mezcla, la combinación y se les deposita. Cuando están muy modificados, hasta en un máximo de 7 días. Pero si no se orientó, atribuyó. Tal vez en Estados Unidos ahí se presentan todos los líquidos, pero si no existen lesiones también podemos... ... ... ... ...